Acerquense a mi mesa por favor, los quiero convidar de mi alegría Que estirvan más botellas de licor, al fin que la noche es joven todavía Por la novedad de que me he encontrado un viejo no, que es una chavita de la secundaria, nuevecita Tiene como 15 años, unas patitas que, uff, si te cuento, no hombre, está rete chula ¿Y quién es de esa chavada? La hija del tributo, la monocasiana Creo que sí lo conoce Los tristes que se vayan a un rincón, no quiero contagiarme de amargura Los tristes que se vayan a un rincón, no quiero contagiarme de amargura Como no son muchachos, ¿se acuerdan? No, no quiero contagiarme de amargura Charly, últimamente me he sentido mal, me dan mareos y tengo muchas ganas de vomitar por las mañanas No, pues vamos al centro de salud, no vaya a ser que tengas algo malo María Charly, al consultorio 2, por favor Buenas tardes, buenas tardes, hola, esperimos a ver si nos puedes interpretar estos resultados Por favor Felicidades, muchachos Muchachos, es una situación difícil, es una gran responsabilidad La vida les va a cambiar de hoy en adelante Pero tienen que afrontar la situación de la comunidad De hoy en adelante son unos adultos Y son padres María, ya me dijeron que te andas involucrando con una persona no muy buena Yo nomás te recuerdo lo que dijo tu padre, el difunto, Ramón Casiano Si sales panzona, te me vas a la calle Oye, ¿cómo te fue en el trabajo, señor? Muy bien, muy bien, da mucho trabajo, como bien, ¿y a ti? ¿Cómo te fue? No, está bien, está mal, está mal, está mal, está mal Pero bueno, pero bueno, ¿dónde estará Charly? ¿De verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No más, papá, buenas noches Es que tengo algo muy importante que decirle Anda, ¿sí? ¿Qué pasa? Este, pero preferiría que estuviéramos solos A ver Carmen, por favor Sí, papá, con permiso Es que se acuerdan de María, la hija de Ramón, el difunto Sí, cómo no, claro, nos preguntamos Este, es la embarazera ¿Cómo que le adoptaste? ¿Qué? No puede ser Sí, no ¿Cómo? ¿de qué se trata esto? No, no, esto es mas imposible, no es imposible No, 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 no... No, 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 que normal ¿De qué se trata esto? ¿No tienes vergüenza? A mañana, antes de que salga el sol, se me sale de esta casa y no me vuelvas por favor por aquí y todo lo que te hemos dado me lo vas a entregar las llaves del carro, las tarjetas de crédito y todo lo que te hemos dado por favor me entregas todo no tienes vergüenza de esto lo que estás haciendo ahora sí, largo de aquí a tu cuarto y mañana se me largas a tu cuarto y mañana a tu cuarto y mañana a tu cuarto y mañana ¿qué es esto? que era lo que querías que hicieras y ya no me dejaron dinero mis papás ¿qué? esto fue lo mejor que pude conseguir y ya no me dejaron dinero mis papás pero ¿y la lluvia? ¿y los animales? ¿cómo nos vamos a proteger aquí? está todo feo no te preocupes, todo va a estar bien voy a conseguir un trabajo y algo mejor después bueno María que descanses, que duermas bien voy a echarme unas cervecitas ahorita regreso pero no voy a tardar mucho porque me da miedo esta noche tengo una cita con Roxana y Yajaira solo espero que no salgan embarazadas como esta puerta y ya no me da miedo no voy a ir no voy a dar no voy a ir ¡Hazme de comer! ¡Pero ni hay cocina! ¡Cállate! ¡Y hazme de comer! ¡Qué bueno que voy a librarme de este estorbo que tantos problemas me ha causado! Bueno, vamos a comenzar el procedimiento. ¿Cómo está la presión? ¿Se encuentra normal? ¿Curso? ¿Curso? ¿Qué pones? ¿Vamos a comenzar? ¿Cómo te siento María? ¿Se encuentra en la apricha? ¿Esto está bien? ¿Esto está bien? ¿Esto está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se encuentra en la apricha? ¿Se encuentra en la apricha? ¿Cuánto es lo que hace? Trae 80 con 40, doctor. ¿Cuánto es lo que hace? ¿Cuánto es el punto? 54, doctor. ¿Hay una de las armas? Sí, doctor. ¿Con transmisión? ¿Se cae en el paro? ¿La han puesto todavía? Sí, pero está muy bajo, doctor. Ponganla de la harina, por favor. Ponganla de la harina, doctor. Ponganla de la harina, doctor. Me estamos perdiendo. Ponganla de la harina, doctor. ¿Está corto? La apoya completo. Me estamos perdiendo. Tengo un paro. A ver, ¿cuántas es lo que hace? Veanlo. ¿No puedo atender ese grado? No puedo atenderlo. Un posible ingeniero, rockero o escritor Quizá un bohemio, quizá un señor Quizá con un señor poeta, me lo noto Otro dador, quizá una idea Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince Un posible ingeniero, quizá un señor Quizá un señor, quizá un señor